Esta nota cuando fue hecha, porque si vamos a lo que fue el programa del último sábado, a ver, tuvo el tema de Silvina Luna como uno de los ejes centrales, donde estaba hasta Franchella y lo hizo opinar del mismo. Tuvo un band musical compitiendo prácticamente con el musical de Pachano. Y tuvo también a Nazarina Vélez sentada en el lugar para hablar un poco de las peleas mediáticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Repeto... Bueno, por eso, ahora se está como adaptando... Te haces el culto, te haces el divino y ya... Por eso pregunto, esta nota cuando fue hecha. Perdón, repeto, tiene todo el derecho del mundo a pensar como piensa, a continuar con el programa y el formato en el que lo está haciendo. Y de última, él mismo, y lo dijo el sábado pasado, digo, esta es la televisión que yo quiero hacer. Yo no me voy a adaptar a la televisión de ahora, yo sigo con esto. Si me tengo que ir con los pies para adelante, me iré de esta forma. Sí, pero yo te puedo decir algo. Sí, pero yo sé lo que decís. Pero yo te puedo decir algo. Yo hay cosas que no estoy de acuerdo. Yo antes también decía, morí con la nuestra, o sacame con la pata para adelante. Me parece que no, porque el error... La verdad, si te habrás sacado por la pata para adelante, o vas a morir con la tuya, ¿qué es? Morir en el error, morir en lo que no sirve. Es que hay esto para... No, al contrario, no tenés que morir. Tenés que vivir en el cambio, adaptarte al cambio, adaptarte al cambio. Que no pienso lo mismo que hace un año, o hace dos años, o hace cinco años. Gracias a Dios que no pienso lo mismo. Imagínate un tipo que piense lo mismo que hace diez años. Te quedaste en el tiempo. Bueno, pero a lo mejor no quieres ser masivo. Porque me parece que acá... ¿Eh? A lo mejor no quieres ser masivo. Todos quieren ser más... Mi amor, en la televisión... La televisión es masivo. A ver, si no querés ser masivo, te vas a acercar. Por supuesto, ya yo tengo claro que la televisión es un negocio y que lo hace para que te vean. Si no te levantas, ¿cuánto vas a hacer? Pero le va a plátulos, lo levantas. Y para ganar plata. Si no, bueno, pero él plata tiene, porque construye casas. Sí. Y muchas, y muy buenas. Pero digo, no necesita. Es evidente que no se adapta a la televisión porque no usa cucaracha, o sea que no le dan las indicaciones de lo que tiene que ver con los tiempos, y no usa el minuto a minuto. Evidentemente no se adapta a lo que es la televisión de hoy. Está bien, pero yo no digo que no use el minuto a minuto. Yo quiero decir algo, yo tengo cucaracha, y mi productora creo que hoy no me pasó un solo rating durante todo el día. Ni uno me pasó. Pero Jorge, a lo mejor él viene y vuelve a la televisión por 13 capítulos. A lo mejor... No, él tiene algo que me contaron, que yo no sé si es verdad. ¿Qué es? Pero alguien me contó que él cuando cierra con Telefe, él dice, miren, si no me va bien esta vez, es mi última... Intento. Intento en televisión y me voy a la tele. No sé si esto es verdad. Ahora, si es verdad que dijo eso, es una mochila que se pone al pedo. Yo sigo insistiendo, para mí es de los tres mejores conductores. Es buenísimo. Yo sigo insistiendo, a mí me encanta, repeto. Lo veo por ahí, en este momento, que habría que pasarlo nafta. Lo siento como más lento, como le puso el freno de mano. Esto es lo que yo siento hoy, te repeto. Pero para mí sigue siendo, yo lo miro. A mí me gusta Sabado Bus. Sí, y depende de muchos de los invitados. Lo tengo que hacer con Franchela, tuvo Bárbaro, porque Franchela se puso el programa al... ¿Puedo decirte algo? Si hubiese tenido el minuto a minuto, le podrían decir, che, Franchela te está midiendo. A mí muchas veces me dicen, tengo a alguien que yo digo, puta, que le saco, y me dicen, seguí, que está Bárbaro, yo tengo que seguir hablando. Yo le digo a todos, vamos a largar. Pero es la televisión, tonto, esto es la televisión, esto es así. Pero que quede claro. Un beso gigante. Pero a ver, no, pero además tiene todo, repeto. Sí. Una escenografía de un palo y medio y un palo ochocientos. Sí. Tiene todo, no es nosotros que somos, la verdad, que tenemos la escenografía cada tres años. El móvil. Podemos, se nos da la cosa. Vos te quedás de los cinco móviles que tenés. Los cambios de horario. Hacemos y nos encanta la tele. Como es ampliamente conocido, el colágeno ayuda al cuidado de cabellos, uñas y piel. Entonces, es el momento de presentarte Nutril. Colágeno hidrolizado de Garden House. Garden House, pensado siempre en ayudar a tu bienestar. Te ofrece colágeno hidrolizado en su estuche por 60 comprimidos. Nutril, otra propuesta de la amplia línea de productos de Garden House. Líder en suplementos dietarios con la calidad de los productos de H. Médica Argentina. Bueno, el otro día, no sé quién dijo, manden un saludo a repeto. A Petinato. Matías Martín le dice, mandale un saludo a Petinato. Nazarena, perdón. Nazarena. Matías lo refuerza y repeto dice, no, pero no sé, estamos alejados, estamos medio molestos. Un besito medio. Y Guillermo Franchel le dice, mandale un beso. Ya está, se cierra el tema. Bueno, pero ya está, ya está. Petinato habló. Dale. ¿Cuál es el problema con Nicolás Repeto? ¿Qué no te quiso mandar salir? ¿Usted le preguntaron a Nicolás Repeto cuál es el problema de él conmigo? No. Porque no, no, no. Él sale, no es como vos, que se para el auto, vos parás educadamente. Ah, empezamos a hablar ahora. Y él sale con la camioneta y no baja ni siquiera el vidrio. Ah, entonces no lo querés a Nico. No, sí, no tengo ningún problema. Pero digo, notás que Nicolás Repeto parece que fuera un tipo como maleducado. Lo que pasa es que por lo general la gente que tiene la vida polarizada suelen tener muy poco humor y por ahí no tratan bien a la gente como vos, por ejemplo. Y evidentemente no tratan bien a la gente como yo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ir hasta allá, ir hasta ese programa, hasta allá para que me pase lo mismo que a vos? Entonces, para eso no. Es verdad, porque te invitaron al segundo programa, ¿no? Es bueno que sí te ir. Siempre me invitan, pero este año no voy a ir. Directamente no. Seguramente voy a ir el año que viene. Oh, 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 oh. O podés ser el conductor del programa. Oh, 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 oh. ¿Dónde dice que te está copiando un poco? No, no, para nada. Es una de la banda o ya lo hiciste a la media, ¿no? Es un homenaje. Está haciendo un homenaje a Piatinato. Es un homenaje a la banda, es un homenaje a las Barbies, las muñequitas esas. Y Matías Martín, hábil, que estuvo, dijo, uy, mirá, están tocando un tema de sumo. Matías Martín creo que pidió, si fue una, debe haber sido una noche, debe haber sido una noche horrible para Repeto. Porque entre eso, y que después le terminan diciendo 12, 4, viene Dios. Después viene Repeto. No, pero eso es lo que él cree. ¿Tanto así? Ah, no, estás haciendo la interpretación de lo que Repeto piensa. Viene Dios. Después viene él. Sí. Y encima, él es ateo. Porque cuando se habla de los mejores conductores, siempre se lo incluye a Repeto. Porque como dice un amigo, se subió dos horas y media a una Ferrari y quedó entre los primeros. Y nunca lo vamos a entender. Están todos los grandes. Mirta, Susana... Tineri. ¡Y Repeto! ¿Qué quiere Petinato? Es terrible. Te digo algo más. Lo invitaron esta semana para que vaya el sábado. Y dijo nuevamente que no. ¿Qué quieren que haga? ¿Que el macho bus no? No, y hay una parte que obviamente por cuestiones de tiempo... ¿Se va Petinato o voy yo? ¿Se va Petinato? ¿Se va Petinato? Nunca entonces. ¿Y le hacemos flores y floreta? Mirá que no le gustó justamente. Por favor. Después hay una... No le gustó. Hay una parte. Pero por el contenido, obviamente. Vos sos muy grasa. Viva con tu. Viva con tu. Quiero decir algo. Vamos Petinato. A ver Peti, llamame o mandame algo. Vaya, juntos. Si hacemos flores y floreta, vamos. Lo miro. Ahora, a bancársela. El material que llevamos nosotros y no puede ver. Y lleven al tú con ahí. Al tú. No, y el Coco también. Vamos todos. Te digo, haces 20 puntos. Pero estaría buenísimo. Es lo que la gente quiere ver. Por el primer capítulo lo vi, me aburrió horrores. Hay una parte donde dice Petinato, yo hace, desde el 90 y pico, vengo haciendo un fracaso lineal. Él viene cada tanto y se nota mucho más el fracaso que hace. Claro.